Bastante curiosas esas respuestas y el canal de nuestra gente nos muestra de cerca cómo es el día a día de una recreacionista El canal de nuestra gente muestra la vida de una mujer emprendedora y apasionada ella es María Eugenia Patiño conocida en el mundo de la recreación como Payasita Anita esta tulueña habitante del barrio La Alameda desde los 14 años se dedica a la creación de personajes hace tres años creó su propia empresa FuniPlay Estoy en sexto semestre de administración de empresas, estudio en la Universidad del Valle actualmente pues me dedico a la recreación, ese es como mi foco ahorita tengo un negocio que se llama FuniPlay, recreación y diversión y pues nosotros cubrimos pues toda clase de eventos, eventos infantiles, 15 años, matrimonios, hacemos horas locas y todo lo que es la parte de la animación pues la cubrimos Desde muy niña se dedicó a las tablas, su gran sueño de ser actriz y llenar escenarios la motivaron a crear su personaje de Payasita Anita, sin embargo las personas no ven el arte con sus mismos ojos Había mucha gente que veía como el arte como, como eso es para vagos, eso es para gente que se está rehabilitando o sea no lo veían de pronto como un estilo de vida Pues hay unas personas que siempre dicen, ay usted es payasa y como tratando de decir, bueno usted no puede decir como algo mejor, como algo más como hay muchas personas ahorita que se han concientizado y que ahorita ven el arte como un estilo de vida entonces me felicitan, hay mucha gente, afortunadamente es más la gente que le gusta este cuento que a la que no le gusta El amor por su trabajo hace que enfrente cada situación de manera positiva y su estilo de vida le da la oportunidad de formar empresa y generar empleo Para mí es algo súper divertido, yo no lo veo como un trabajo, sino que yo lo veo como, como, o sea es un empleo pero un empleo en el cual yo me divierto, en el cual yo me río todo el tiempo, o sea yo lo veo como un pasatiempos también un pasatiempos que aparte de ser lucrativo, porque yo no puedo negar de que no sea lucrativo, pero me enriquece mucho, me divierte, yo la paso muy bien Lo más difícil de hacer recreación es la disposición del público, el temor a ser ridiculizados los previene de participar de las actividades Cuando la gente nos ve a nosotros en los eventos les da pena participar porque piensa que nosotros nos vamos a ridiculizar o nos vamos a burlar de los defectos y nosotros tratamos de que no, de que eso no suceda porque la idea no es hacer sentir mal al público sino al contrario, de hacerlo sentir bien, de que estén amenos con nuestra compañía, de que a los niños no les dé miedo porque eso es una cosa también complicada, de que hay niños que les han sembrado ese terror por los payasos La dulce payasita Anita anima a los jóvenes a seguir sus sueños y que no se den por vencidos por el que dirán Al final del camino vendrá la recompensa Uno nace, uno nace con esta pasión, con este amor y si uno lo tiene pues explótelo, pues no sé, busque personas que le puedan colaborar en esa parte que le ayuden a desarrollar sus habilidades, nosotros siempre estamos abiertos a recibir nuevas personas a recibir chicos que les guste cantar, que les guste bailar, que les guste actuar porque esta es la idea, mi idea de negocio o este emprendimiento que yo tengo no es solamente para yo tener éxito y no es solamente para yo conseguir dinero sino para ayudar también a todos esos jóvenes que sienten esta vocación o que sienten esta pasión para que desarrollen y exploten las habilidades que tienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!